Aquí va Bull Gómez, The Lovely Crew, manager y hombre de negocios. Hoy ustedes están aquí para escuchar al más grande, a quien es aquel, a la joya de la corona. Con ustedes. ¡Aguí! ¿Por qué te me vas? Si la busca yo la vaciaría por ti. Si brillabas conmigo más que este de mí. Baby, regresa que nada es igual sin ti. Mami, si no estás, me pierdo entre el alcohol y tú los hay de más. Hoy me las trueno porque puedo, ya no estás. Alguien como yo nunca lo vas a encontrar. Una bala más que le diste a mi cora y eso duele más. Tú eres la droga que nadie podría dejar. El amor es peligroso siempre al jugar. ¡Feliz cumpleaños, señor Teguiche! ¡Otra vez! ¡Señor Teguiche, no podemos! Toma unos cinco minutos, es que... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! La corriente llevará. ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias por ver el video.